Hola, soy Will Moran y esto es Europa Universalis 4. Bueno, muchos habéis pedido que suba una serie Europa Universalis 4. Sí, lo sé, porque yo estoy incluido, yo tenía muchas ganas de subirlo. Y bueno, pues aquí os traigo Europa Universalis 4. El juego es... espectacular. Ya lo veis con su banda sonora, que es motivación pura y dura. Bueno, pues nada, antes de empezar, tengo instalados dos mods. Son pequeños mods, no interfieren en el Iron Man mod, así que... Bueno, ¿qué mods son? Pues el Better... el mejor tierra sin explorar, ¿no? El Better Explorer, no sé cómo es, no me acuerdo, ahora mismo, ¿no? Y el mapa inexplorado sale con una brujulita un poco más chula y de esa forma. Y el otro es el Better Tooltips Mod, que es simplemente para ampliar e incrementar el tamaño de la fuente, que a veces puede ser un poco pequeño o bueno. Yo como no tengo una resolución que creo que vaya muy bien con el juego, pues ese mod me viene bien. Lo digo porque es una panorámica de estas y bueno, parece que ahora ya no se estilan mucho este tipo de pantallas. Bueno, pues una campaña, ¿no? ¿Con quién hay que empezar? ¿Qué nación cogemos? Bueno, pues tengo muchas, muchas opciones. Y la verdad es que... Tengo muchas, ¿no? Estaría, por ejemplo, Portugal, que es simplemente colonizar. Punto. No te dedicas a otra cosa, colonizar. Te tiras por la costa de África, colonizas esto, puedes conquistar un poco a esta gente, tiene oro. Vienen muy bien estos. Tomas el nodo este de aquí y te tiras a por América. Caribe, Sudamérica, todo fluye en ti. Y ya está. Castilla. Castilla. ¿Qué vamos a decir de nuestra amada Castilla? Que luego se unirá con Aragón y juntos serán la potencia dominante del mundo. Bueno, pues con esto se puede formar España. Con todas estas naciones. Con Navarra no lo sé. De hecho, Navarra no tiene ni ideas propias. Pobre Navarra. Bueno, pues con estas tres se puede formar España. Lo bueno es que con Castilla se puede formar diplomáticamente. Te casas con Aragón. Tienes... Se te unen, ¿no? Cuando se tiene una descendencia. Bueno, surge un evento de boda ibérica y se forma España. España que tiene, pues bueno, tiene sus ideas. Que son las ideas castellanas. Aragón tiene las suyas propias. Que les tuvieron que meter un nerf porque la reducción de... De... No me sale de esto, de la inflación era demasiado bestia, me parece. O sea, en una de las últimas versiones se lo cambiaron. Da igual, Aragón no se puede comer nada, ningún cacho del pastel. Sí, sí. Porque en el fondo tiene bastante dominancia del Mediterráneo. Pero luego, nada. Y Castilla, pues evidentemente es imposible en este juego emular los grandes éxitos de España. Porque solo os voy a hacer una cosa. Solo os voy a hacer una cosa. Os voy a cambiar... Ciento y algo años. ¡Pum! El mapa amarillo. ¿Qué os parece? Pues esto es jodidísimo, ¿eh? No se puede hacer en el juego. Es espectacular, impresionante. Lo que hace España, históricamente, lo que no puedes hacer en el juego. Así que... Hombre, la gran ventaja... Es que, bueno, que con España te vas a poder tirar por África. Y vas a acabar aquí en la India y todo eso. Mira, Filipinas. Ya son españolas. Cosa que no se puede hacer. Si no tienes un puerto franco en el que te dé alcance, no puedes colonizar algo que esté en la otra parte del mundo. Así que si empiezas en este mapa, tienes bastante rango. Ya te puedes tirar a colonizar aquí a Australia y todo eso. Bueno, pues... ¿Qué más? ¿Qué más se puede coger en 1444? Que es la fecha que suele empezar todo el mundo. Pues Francia. Francia es chunga. Vas a comer guerras por todos lados. Yo la había probado una vez. Pero... No creo que sea tan chunga. Es decir, me explico. Suele ser lo más chungo que existe. Pero... Hum... Me tiene su cosa. Nada más diplomáticamente puede ser buena. Lo único que, bueno, te dedicas mucho a ser la potencia dominante en Europa. Y con Castilla puedes balancearte un poco, ¿no? Puedes decir, bueno, sí o no. ¿Qué grandes potencias más hay? Austria. Austria es diplomacia pura y dura. Y guerras cuando la diplomacia falla. Ya sabéis que la guerra es parte de la diplomacia, ¿no? Objetivo. Ser el emperador y perpetuarte en el poder. Punto. A mí me parece que está un poco OP en esta versión. Es muy fuerte. Demasiado. Porque yo en varias campañas que he tenido avanzado hasta largo le he visto formar el imperio. La última de las elecciones es que todos estos países que son el Sacro Imperio, esto que está en verde, todo esto, se unen en un solo país. Vale, no van a ser todos. Pero, ¿os imagináis un país así de gordaco en el medio de Europa? Eso es pura crema. Bueno, Venecia. Soy muy manco con Venecia. No la voy a jugar. De verdad. He visto que gente que se dedica a hacer, pues... ¿Veis el imperio tomano? Pues es Venecia. Así. Vale. No se me da bien. No se me da bien porque yo la juego... Debe ser porque yo la intento jugar poquito a poquito, comerciando y tal. No sé. No sé. Y que hay gente que la usa, pues... Ahí a dar palos a las comorras. Grandes países. Lituania, Polonia... Polonia, no tengo ni puta idea de estos dos. ¿Vale? Así que se forma la Commonwealth. Bueno, la mancomunidad de estos dos. Y es una nación bastante gorda e importante. Moscovia. Es decir, alias Moscú, alias Rusia. Son la polla, pero... Si empiezas unos años más adelante, lo tienes más fácil. Son la hostia, son la hostia. Y... Bueno, pues... Luego coges y... Y haces pling. Vamos a enseñar un poco avanzada la partida. ¿Dónde acaba Rusia? ¡Pum! ¡Hostia Rusia, tío! Te has pasado, ¿no? De hecho, mirad, eh. Por si algunos no lo sabíais. Que llegaron a ir a América. Bueno, vemos que el mapa sigue siendo amarillo. Porque España es España. Y... Y bueno... Basta ya de hablar, ¿no? Porque me he dejado un país, creo, sin explicar. Bueno, aparte de Suecia. Que... Es un poco difícil al principio. Pero... A mí me gustaría algún día jugar con Suecia bien, ¿eh? Pues me he dejado un país. ¿Y qué país me he dejado? ¿Qué país? Vale, me he dejado también a los turcos. Los turcos. Los turcos son la hostia. Son... Son la puta crema también. Es... Ejército puro y duro. Y... Te tiras a conquistarlo todo. Y bueno... Yo creo que puedes llegar con los turcos andando hacia la India y ya está. No tiene más. Bueno, pues me he dejado este país. Este. Este. Porque es el que voy a jugar, ¿vale? Es... Me gusta porque hay... Me gusta que... Tener el control de la partida. Y yo creo que en el fondo con Inglaterra siempre tienes el control de lo que quieres. Te haces una armada poderosa. Y ya nadie te va a venir a tocar los huevos. También puedes tener el control de la partida con Portugal. Es decir... Puedes tenerla más o menos como quieres. Si no te alías con nadie más que con Castilla. Salvo alguna guerra senil en la que se vete a Castilla. Poco más tienes que involucrarte en las ganas del continente. Y con Inglaterra lo mismo. Pero más exagerado. Quieres meterte, te metes. No te quieres meter, no te metes. Así que vamos a jugar. El principio es duro. El principio es duro. Es difícil. Todos sabemos que a veces hay algunas naciones que tienen un principio difícil. Pero si se logra esquivar hábilmente, luego te va rodada la partida. Así que vamos a ver qué tal nos va. Venga. A ver. Bueno. ¿Qué pasa? Que estamos en la fase final. En la recta final de la guerra de los 100 años. Ya lo veis. Y vamos a perderla. Sí. De hecho, no vamos a perderla. Está perdida ya. Entonces. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno. Pues se pueden hacer varias cosas. Y yo lo que voy a hacer es... Dije que yo si querí involucarme en los asuntos del continente lo hacía, ¿no? Y si no, ¿no? Bueno, pues... Para hacer eso no queda otra que decir a los franceses. Nada. Me piro. Bueno. Nos rendimos, ¿no? Estoy leyendo el tratado. Y el tratado simplemente vamos a dar... Caux y Gascón. La Gasconia. Gascuña. Gascuña. Me parece que es en español. Vamos a hacer estos dos territorios. ¿Vamos a pagar dinero? No. No vamos a pagar dinero. Oh. Genial. Pues mirad. Vamos a ceder estos dos territorios. Y se acaba aquí la guerra. ¿Perdemos prestigio? No lo sé. Pero a ellos les va a joder. Vale. Bueno, pues entonces les mandamos la oferta. Es muy importante hacerlo sin despausar el juego. Porque si despausamos el juego... Nos vamos a chupar una batalla de 32 contra 9. Nos van a aniquilar. Y ahí se acaba la historia. ¿Sabéis? Ahí se acaba la historia. ¿No? Primero. Vale. Aceptó. Ya estamos en paz. Ya lo podéis ver. Y ahora es cuando hago algo que a mí me resulta muy gracioso. ¿Qué es? A ver. Vamos a venderle... La voz. O como se diga... A Navarra. Vamos a venderle... Esto. A ver. Por 40 moneditas. Es que 40 me parece poco. A ver, Castilla. A ver qué es lo que se cuenta Castilla. Te vendo la board. Nada. No la quiere porque está lejos de su territorio. Bueno. Pues nada. Se lo vamos a vender a Navarra. Esto va a hacer que cuando Navarra sea dominada, conquistada por Aragón o por Castilla. Una de las dos. Siempre ocurre. Pues que se zurren con Francia. Y eso siempre nos beneficia. Vale. Vendido. Como no me quedan más diplomáticos, voy a esperar. Bueno. Voy a poner los barcos. Los barques. Son las flotas comerciales, por decirlo de una manera. Son los barcos ligeros. Lo único que se dedican a hacer es defender esa zona y tal. Serían como los barcos de escolta, ¿no? Bueno. Esos barcos aquí. Estos acá. Ups. Bueno. Sale ahí algo. ¡Ah! Muy importante que me he olvidado. Y puede que tenga que hacer reset ahora mismo. ¿Vale? Que es vasallizar Escocia. Bueno. Es una misión en la que se selecciona. Ya lo habéis visto. Se selecciona. Aquí. Y el objetivo. Que Escocia sea vasallá de Inglaterra. Vale. A ver que me venga ya rápidamente el diplomático. Que tengo que aclararle la guerra a Escocia. Digo que tengo que hacer reset porque si me vuelvo a entrar Inglaterra en guerra conmigo, no es lo que me interesa. Y como total, la partida apenas ha avanzado. Pues ahora es el momento de hacer resets. A ver. Vamos allá. Vamos a llamar a Portugal. Porque sí. Por joderles. Y que no entre Inglaterra en guerra conmigo. Vale. No ha entrado. Me he dado la impresión de que no iba a entrar. Pero bueno. O sea, acaso. Bueno. Vamos a coger un líder. Voy a poner cuál me gusta. ¿Cuál me gusta de estos dos? Choque. Fuego. Venga. Este. Venga. Vamos a mandar a Ricardo de Plantagenet. Dime que no es el... Que no es mi... Vale. Henry de Lancaster. Bueno. Eso es lo primero. Normalmente yo siempre me voy a fijar antes en la economía. Pero como aquí ya empiezas en guerra y tienes que tirarte a por la guerra. Pues no se puede hacer. Ay. Bueno. Tengo que acabar rápido la guerra de Escocia para seguir vendiendo. Porque creo que no se puede vender provincias si no estás en guerra. Y tengo que vender Normandía a Bretaña. Y Calais a Borgoña. Y ya está. Esto es un... Nos vendemos que nos piramos. Una cosa así. Vamos a traer las tropas. Lo bueno de este... De empezar así es que estas tropas no las pierdes por esta guerra absurda. Por lo que te va a resultar más fácil meterte con... Con los pobres escoceses. Nadie quiera a Escocia. Venga. Esto es... Los movemos. Este ejército que vaya andando hacia ahí arriba. Esta banderita... Esta banderita negra. Significa que el ejército... ¿Cómo decirlo? Está en el exilio. Creo que lo llaman así. Y bueno... Significa... Que cuando tú has hecho un trato de paz... Y estabas en una provincia ocupada... O que era tuya... Y la has cedido... Bueno, pues como ese ejército ya no está en tu territorio... Se pone como en el exilio. Le sale la... Sí, mira, exilio. Le sale la banderita negra... Y tienes que llevarlo a un territorio seguro. Es decir, a tus dominios. Vale. El tío es como... No se le puede hacer target, ¿no? No se le puede hacer objetivo de ninguna manera... Mientras están en el exilio. Es decir, no va a poder convertir... Ni le van a matar. Así que nada. Simplemente le mueves... Atravesando todo lo que quieras. Le mueves hacia territorio seguro... Y ya está. Es importante saberlo... Porque hay veces... Que, por ejemplo... Os voy a explicarlo de una manera más cómoda. Yo en una partida, por ejemplo... Con Toscana... Tenía mi ejército aquí... Que le había mandado a conquistar Viena... Mientras los franceses derrotaban sus ejércitos. ¿Y qué pasó? Que cuando quería volverlo a traer a casa... No me dejaba pasar Venecia... Porque me llevaba mal con ellos. No me dejaba pasar Milán... Porque me llevaba mal con ellos. Y estos tampoco me dejaban pasar. Y digo... ¿Y ahora qué? ¿Que me quedo con el ejército ahí? No. Esperas. Se hace el trato de paz. Y... Te vienes andando. Vale. Bueno, pues... Eh... Vamos a ir a las tropas. Y vamos a derrotar sus ejércitos. El objetivo de vasallizar Escocia... Me parece que es tomar la capital que es Lothian. Exacto. Lo pone ahí. A ver. Alianza de Conaght. De momento... De momento... Leinster... Conaght... Voy a aceptarlo. Voy a vasallizar a todo el mundo. Me parece que es lo más... Eh... OPE que hay en este juego. Me explico. Eh... Sí. Por eso lo voy a decir. Con Escocia tú puedes hacer dos cosas. Vasallizarles. Que sean tus... Vasallos. Que te darán dinero. Serán independientes. Pero bueno. Creo que no pueden declarar la guerra. Lo... La pueden... Sí. No pueden. Solo lo puedes hacer tú. Y ellos van automáticamente forzados. Te dan dinerito. Y todo así. ¿No? Bueno pues... Eh... Vasallizarles. Luego. Al cabo de unos años. Puedes anexionarlos. Diplomáticamente. Y plum. Se convierte en tuyos. Y todas las provincias tendrán lo que es el core. Que serán consideradas tuyas. Por lo que está. Para mí. Muy obé. Y hay sitios. En los que solo puedes... No puedes conquistar. Tienes que hacer esto. El paso de vasallos. Y luego. A anexionarles. Porque conquistar. Te da infamia. Es como. Que te has expandido tan rápidamente. Que todos tienen miedo de ti. Algo al estilo. Napoleón. Todo el mundo hacía coaliciones contra él. Porque se había dedicado a tener todo esto. Una gran masa azul. O al estilo. La Alemania de Hitler. Lo mismo. Pues todo el mundo salía contra él. Y a darle de palos. Y eso es lo que te va a pasar. Y hay que tener cuidado. Lo bueno es que con Inglaterra. No es algo que suela comerse alguien. Las coaliciones así. Porque como no te metes en el continente. Si queréis ver alguna partida chula de Inglaterra. De youtubers mejores que yo. Tenéis que ver a... A ver. Sí. Vale. Tengo que... Ahora que... Aprovecho que me sale esto de matrimonio real. Hay un evento que me lo voy a comer. Y va a ser muy gordo. Que es la guerra civil. ¿Vale? Muy gordo. Horrible. Horrible. De verdad. O sea. Se puede cargar en tu partida. Como lo hagas mal. ¿Cómo lo puede evitar? Teniendo un heredero. Si tengo la suerte. De tener un heredero. Como me ha ocurrido alguna vez. Plin. Lo evito. Es la guerra de las... De las dos rosas. O la guerra de las rosas. Que es una guerra civil. Pues muy amena. Que hubo aquí en... En Inglaterra. Como no había herederos. Pues ya sabes lo que pasa. En la edad media. Cuando no hay herederos. ¿No? Pues a palos. Hasta que haya uno. Y se acabó. Bueno. Como este hijoputa. Este idiota. Mejor dicho. Vaya Lothian. Lo reviento. A ver. Tengo que aniquilarles el ejército. Antes de nada. Y. A ver. Este de aquí. Que vuelva a venir para aquí. Bueno. Estoy perdiendo mucho dinero. Porque tengo demasiado ejército. ¿Vale? Al no haber perdido ejércitos. En batalla contra los franceses. Pues. Pierdo ejércitos. Pero. Me da igual. Me da igual. Hostia. Me están. Me están haciendo pupa. Los. Los escoceses. ¿De dónde han sacado todas estas fuerzas armadas? A ver. Voy a perder. James Stewart. 343. Voy a perder. Así que. A ver. Hay una manera de evitar esto. Y es. Por ejemplo. Uno. Voy a reclutar este tío que me da más disciplina en las tropas. Seguramente luego me queje. Pero. A ver. A ver si puedo hacer que estos escapen. A ver. Me jode. Porque. A ver. Bueno. Matrimonio real con. Conag. O. Conach. Es que no sé pronunciarlo. Creo que es. Conag. Bueno. Pues. Este ejército me lo van a aniquilar. Bien. Pude escapar. Bien. Vale. Vale. Lo he hecho muy mal. Por no andar centrado en lo que tengo que hacer. Venga. Que se replieguen. Hacia. Hacia el sur de Inglaterra. Por favor. Que no lleguen. Uno de febrero. Me voy a quedar sin ese ejército. Y. Es un. Un fail. Muy. Gordo. Bueno. Una vez que ya me han pasado todas las tropas. Voy a enviar mis barcos. A hacer un bloqueo. A su puerto. Vale. Joder. Que malo. Que fail. Señores. Ay. Esto me va a ralentizar mucho. Yo no sé dónde sacaron ese ejército. Cuando antes no tenían ejército. Lo reclutarían. Venga. Tiraos de ahí. También han tenido suerte. Bajar un poco el volumen. También han tenido suerte. De que. Les ha salido un rey bueno. Un general muy bueno. Que es. 3-4-3. Y eso influye. No sabéis lo que influye. Pues un general demasiado bueno. Vale. Bueno. Ahora ya estoy en números verdes. O números negros. Porque. Me han aniquilado un ejército demasiado gordo. Bueno. Vamos a sacar más tropas. Si os habíais fijado. Las batallas estas me dieron puntuación negativa en la guerra. O sea. De que estaba perdiendo. Pero. Como he mandado a mis barcos. A bloquearles el puerto. Ahora me ha cambiado. Me ha subido mucho. Es algo que se usa mucho. Que habrá que. A ver. Abusar mucho de ello en. ¿Por qué? No me. Ahora. Es algo que se abusa mucho de ello con los. Con los ingleses. Bloquear los puertos. Estoy recordando solo caballería. Más cara. Pero. Pero mucho mejor. Vale. En fin. A ver. Qué desastre. Capitán Will. Eres un manco. Es lo que me pasa cuando me centro más en hablar. Y en explicar lo que estoy haciendo. Que en lo que estoy de verdad haciendo. Bueno. Como este ejército me parece que es bastante bueno. Bueno. Fire. Dos. Cuatro. Es que. No sé que general meterle. Sinceramente. Este era el que estaba antes. Como perdió la batalla. Paso. Ignoro. Ah mira. Se vuelve. Vale. 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 Bueno. Necesito hacer dinero. ¿Cómo lo voy a hacer? Vale. Vamos a mirar. El comercio. El comercio. Cuando tú tienes un nodo. Un nodo de estos de comercio. Os lo voy a mostrar. Cuando tienes un nodo de comercio. En tu. En tu zona de capital. Aquí el nodo de comercio es Londres. ¿No? Y evidentemente está en mi zona de capital. Porque es la propia capital. Bueno. Automáticamente se. Se colecta el dinero. ¿No? Así que el mercader este. Que su función es. Recoger dinero. Pues. No me está haciendo nada. Así que. Voy a. Voy a hacer una cosa. Y es. Mandarlo aquí. A que me traiga. Bueno. Vamos a. Vamos a ver. Es que esto es un poco más. De pensarlo. Lo que quiero hacer es. Tengo dos mercaderes. ¿No? El mercader. Tú lo mandas a otro nodo. Y digamos que. Te. Te hace que fluya ese dinero. Sacar dinero de ese nodo. Para llevarlo hacia ti. Estos flechitos. Sería. Saca dinero. Y me lo llevo para mí. Bueno. Este mercader aquí. Lo único que hace es. Recoger el dinero ese. ¿No? Vale. Lo que quiero hacer es mover a este. A otro nodo. Para. Que. Me fluya dinero al capital. Y automáticamente se recoja. Se sacaría más dinero de esa forma. Bueno. Lo voy a. Voy a mover. A ver. Este es un nodo final. Por lo que no tengo muy claro. Estos dos. Son nodos finales. Venecia y Antwerpen. Por lo que no tengo muy claro. Si. Mando mi tío ahí. Me va a servir de algo. Si que podría mandar. Bueno. Lo voy a mandar igual. Vamos a ver. Vemos que está trayendo. 0,6. Bueno. Pues. Vamos a mandar. El de Londres. Que me transfiera. Dinerito. Venga. Este está en modo defensivo. Bueno. Hay que esperar. Le estoy bloqueando. Hay que esperar. Joder. Si tiene más. Casi más tropas que yo. ¿Lo veis? ¿No? En fin. Voy a dar un poco de velocidad a esto. Y mientras tanto. Tengo dos diplomáticos. ¿No? Pues. Vamos a echar un vistacito. Munster. Vamos. A hacerle un matrimonio real. Después. Ahora ellos mismos. Me van a hacer. Alianza. Y. Cuando son estas naciones tan pequeñas. Si tienes un matrimonio real. Y una alianza. Luego. Si incrementas mucho la relación. Puedes. Digamos que pedirles. O decirles. Oye. Y si te haces un vasallo mío. Y ellos dicen. Hostia. Pues igual tienes razón. Y los muy idiotas bien. Así que. Eso es lo que voy a hacer. Bueno. Y. Como he hablado mucho. Y. Creo que el capítulo es un poco largo. Lo voy a dejar aquí. Y nos vemos en el siguiente. Vale. Venga. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.